Música Hoy Merkit te quiere contar la historia de Gabriela Fonseca. En Bogotá hay un grupo de amigas que llevan juntas más de 20 años y la hermana menor de una de ellas sufrió un derrame hace un poco más de 4 semanas. Hoy todavía se encuentra en el hospital luchando cada día por regresar sana al lado de su familia. Debido a este momento coyuntural, sus familiares y amigos no han podido visitarla y el día de hoy es el cumpleaños número 22 de Gabi. Su hermana y amigas decidieron hacer una donación a muchas familias de Ciudad Bolívar en Bogotá en su nombre y así enviar un mensaje a Dios para pedir por su pronta recuperación. Estos fueron los mensajes de aliento que nuestras familias agradecidas envían a Gabriela. A Gabriela Fonseca con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, que el Señor la bendiga. Ánimo, que Dios la va a levantar, tendestad, porque para él nada es imposible. Dios la bendiga. Bueno, Gabriela Fonseca, queremos este día tan especial desearle un feliz cumpleaños y también muchas gracias por donarnos, mandarnos al mercado para las ayudas del fin sur. Que Dios la bendiga y feliz cumpleaños en este día. Feliz cumpleaños. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Que el Señor me la bendiga y me la proteja. Muy agradecida por todo lo que está haciendo. Es muy amable. Que mi Señor me la llene de muchas bendiciones. Que se aliente pronto. Que mi Dios la saque de esto lo más duro, porque es lo más duro. Hola, Gabriela, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga por la obra que estás haciendo con nosotros, la ayuda que nos mandaste. Que Dios sea tomando el control en tu vida. Que Él te ponga los mejores médicos. Gabriela, te saludamos y te damos las gracias por la atención y la colaboración que nos prestas. Te deseamos, pues Dios te bendiga y te dé mucha salud, mucha vida. Feliz cumpleaños, que Dios te llene de bendiciones y que muchos años, muchos años más vivas. Gracias, Gabriela, por los mercados. Feliz cumpleaños y que te mejores. Gabriela, te deseamos una pronta recuperación de parte de todos los colombianos y de Merkit. Feliz cumpleaños. Queremos verte sonreír muy pronto.